Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo añadir una tarea que sirva de bono para ser sumada a una prueba corta en su curso en mudo. En este caso localizan en curso en la plataforma, luego ustedes van a activar el botón de edición que en este caso ya lo tengo activado y van a añadir una actividad o recurso. Marcan esta opción, añaden la actividad, vamos a suponer que van a incluir una tarea donde ellos van a entregar algún documento o simplemente van a realizar una visita de campo según la actividad que el profesor requiera. Y luego esta puntuación va a ser añadida alguna prueba o tarea adicional en su curso como un bono. Luego que ustedes completan esta información que pide la pantalla, pueden activar o desactivar las fechas. Lo importante es que localicen el área de calificación y le asignen la puntuación del bono. En este caso de ejemplo van a ser 10 puntos. Guardan los cambios, vuelven al curso y van a ver que la actividad ya está incluida en la plataforma. Como ven por aquí. Mirenla aquí, tarea bono. En este caso yo lo que quiero es añadirla a la prueba corta. Pues vamos a ir aquí a la opción del menú en la parte superior izquierda, seleccionan calificaciones. Y luego, bajo configuración, ustedes van a observar todas las actividades que hay en su curso. En este caso particular, ven que la tarea bono está en la parte de abajo. Ustedes van a localizar la tarea bono en la parte donde corresponde que quiere ser sumada, que en este caso sería a la prueba corta. Cuando localizan la ubicación, ella lo que hace es que reubica la actividad en pantalla. Lo van a ver cerca. Mirenla aquí. Tan pronto localizan esa actividad cerca de la prueba corta, ustedes van a ir a la opción de editar, ajustes, bajo configuración, y le van a asignar que esta actividad tiene puntos extra. Así que van a la categoría padre y van a marcar este encasillado que ven en pantalla y luego guardar cambios. Tan pronto realizan este cambio, marcan continuar, van a ver en pantalla que la tarea bono tiene un signo de más. Lo que quiere decir es que va a ser añadida a la prueba corta. Por eso es que ven un total de 20 en vez de 30 en la suma de esta columna. Quiere decir que el estudiante va a realizar el bono y esa puntuación va a ser sumada a la prueba corta. Espero que esta información les sea de utilidad para su curso. Muchísimas gracias.